Rubén Cañizares, Ian Peralta, Luca Garriga, Jorge Marzo, Iván Azjona, André Ubalz, Báez y Xavier Camps. ¿Preparados? Ahí, ahí, ahí tenemos 7 y 8 años de edad, 7 y 8 años de edad, y ahí tenemos dos al 73 en la primera posición. Tenemos ahí a Ibrahim Mesa en esa primera posición, la segunda para Rubén Cañizares. Vamos a ver, a tercera para Ibrahim Peralta del Motoclub World, del Club Polineos de Zaragoza. Ahí tenemos, sí señor, a mesa, Cañizares, Peralta, Peralta, va a ser hecho en la segunda posición. Ahí tenemos a Peralta en la segunda posición, Cañizares pasa a la tercera. Le devuelve, le devuelve, vamos a ver qué curva, por arriba, por abajo, vamos a ver quién sale ahí. Los dos muy en paralelo, ahí tenemos, sí señor, a Peralta en la segunda posición, Cañizares en la tercera. La primera posición destacada, Adrián Mesa del Motoclub San Andréu, la segunda para Ibrahim Peralta del Club Polineos de Zaragoza. Y la tercera para Rubén Cañizares del Motoclub San Andréu. Ahora es Cañizares quien lo quiere coger, se pone, se ha puesto la segunda, la ha quitado la segunda posición a Peralta. Y ahora tenemos a mesa, Cañizares, Peralta, primera, segunda y tercera posición. ¡Gracias! ¡Gracias!